Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Josie y estamos comenzando con el horóscopo de hoy lunes, empezando una nueva semana. Sí, como siempre, interpretando sueños y, por supuesto, con el maravilloso mensaje de los ángeles de luz. Hoy nos acompaña el ángel de la cooperación y te dice lo siguiente. Usa tus habilidades y talentos siempre para el bien común. Elimina las luchas de poder, el conflicto y la competencia. Al contrario, une a las personas y explora de qué manera pueden asistirse mutuamente. Tu actitud de compartir va a asegurar que te beneficies a la vez, porque los ángeles te van a bendecir. Escucha bien, es un maravilloso mensaje para todos. Cooperar, compartir, unir, unión. Esa es la idea. Lindo mensaje para comenzar una nueva semana. Ahora seguimos con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, hoy vas a trabajar en equipo. Va a ser un día positivo y bueno para ti. Las trabas terminan. Los que tienen pareja, la comunicación fluye y te sientes más tranquilo. Los que no tienen pareja, aceptas ese cambio, esa salida y te sientes contento por eso. Tu número de suerte es el número 17. Tu palabra clave, la esperanza. Y tu color de suerte, el turquesa. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, sé flexible, no te cierres en tus ideas. Todo tiene solución. Los que tienen pareja, estás aguantando muchas cosas y este es el momento de decir lo que te molesta. Los que no tienen pareja, malos entendidos con alguien porque no conoces bien a la persona. Una vez que lo hagas, te vas a dar cuenta que estás juzgando equivocadamente. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Géminis. Hoy es un día para esperar y meditar. Sé que te angustia eso, pero tienes que tener paciencia. Los que tienen pareja, buenas noticias que han estado esperando ambos. Los que no tienen pareja, una persona quiere hablarte de sus sentimientos y eso va a ser muy bueno para ti. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte, el amarillo. Por supuesto, en estos momentos, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero como todos los lunes, seguimos interpretando sueños. Me escriben y me preguntan, yo si soñé que perdí el trabajo. ¿Qué significa? Significa que tienes que hacer cambios importantes en una parte de tu vida y que te estás aferrando. Tienes que soltar. Si quieres conocer más de mis interpretaciones de sueños y de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, hoy vas a trabajar con una persona que te va a ayudar muchísimo a despegar, avanzar. Los que tienen pareja, tu pareja va a estar un poco necia. Tienes que buscar el diálogo. Los que no tienen pareja, vas a aceptar ese cambio, esa salida y vas a tener sorpresas muy buenas. Tu número de suerte es el número 7. Tu palabra clave, el éxito. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Leo. Leo una propuesta buena que debes de evaluar y tomar tu tiempo para buscar los mejores acuerdos. Los que tienen pareja, una conversación con tu pareja va a ser muy positiva para que reconozcas en algo que te has equivocado. Los que no tienen pareja, esa persona insiste contigo y tú le vas a pedir un tiempo para decidir. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte, el azul. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo y demuestras todo tu esfuerzo y eso te va a ayudar para tomar decisiones muy importantes de una propuesta que llega. Los que tienen pareja, tu pareja te aclara una situación y tú te pones terco. Cuidado, tienes que ser flexible y comprender la posición del otro. Los que no tienen pareja, una conversación con esa persona, te das cuenta que sí vale la pena y que sus intenciones son buenas. Tu número de suerte es el número 1. Tu palabra clave, la atracción. Y tu color de suerte, el dorado. Por supuesto, si en estos momentos quieres, buscas conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Ya estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero por supuesto, como todos los lunes, seguimos interpretando sueños. Me escriben y me preguntan yo si soñé que tocaban mi puerta y querían acuchillarme. ¿Qué significa? Pues escucha bien, hay alguien que te quiere hacer daño y vas a descubrir quién es muy pronto. Si quieres conocer más de tus sueños y más de tu futuro, ya sabes, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy tienes que meditar y pensar bien las cosas antes de comenzar ese proyecto que lo vas a hacer y con éxito. Los que tienen pareja, estás imaginando cosas donde no las hay. Estás desilusionando a tu pareja. Los que no tienen pareja, esa persona regresa, pero sus intenciones no son buenas. Cuidado, tu número de suerte es el número 5, tu palabra clave, el orden y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Scorpio y concretas algo importante. Simplemente ten paciencia, ten paciencia porque ese proyecto va a salir pero lento. Los que tienen pareja, evita discusiones. Hoy vas a estar un poco temperamental. Los que no tienen pareja en una reunión social, te encuentras con esa persona que la veo muy arrepentida de haberse alejado de ti. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave, la armonía y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy brillas y con ese poder que tienes, recuperas un dinero que creías perdido. Los que tienen pareja, tu pareja no es que te está mintiendo, está evitando confrontarte. Este es el momento de hacerlo, pero con tranquilidad. Los que no tienen pareja, esa persona está esperando que te decidas, lo vas a hacer y no te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave, la armonía y tu color de suerte, el amarillo. Por supuesto, si en estos momentos quieres, buscas, conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, te aseguro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy lunes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy tienes una buena noticia en el trabajo. Vas a sacar adelante algo que creías muy complicado. Los que tienen pareja, tu pareja está firme en lo que te pidió y vas a cumplir. Va a ser un día de mucha unión. Los que no tienen pareja, cuidado con las tentaciones. Hoy vas a brillar y una persona que te gusta se te va a acercar, pero tienes que ir con calma. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave, la realización y tu color de suerte, el verde. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, hoy es un día para cambiar de actitud y ser más positivo y sobre todo con cuestión a una inversión que tienes. Los que tienen pareja, analiza bien tus emociones y no pierdas la confianza de tu pareja. Los que no tienen pareja, cambia tu manera de pensar, deja de desconfiar y arriesgate a algo nuevo. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave es el análisis y tu color de suerte es el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, hoy es un día donde demuestras tu habilidad y tu ingenio y logras resolver un obstáculo. Los que tienen pareja, recuperas la confianza en tu relación, no busques discutir de nuevo. Los que no tienen pareja, esa persona regresa a pedirte perdón, te sorprendes. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave es la confianza y tu color de suerte, el amarillo. Por supuesto, ahora seguimos interpretando sueños. Me escribe Marina y me pregunta, yo sí, soñé que me salían insectos de la boca. Por favor, ¿qué significa? Marina, escucha bien, tienes que tener mucho cuidado con lo que hables. Podrías ponerte en una posición a la defensiva y salir perdiendo, eso es lo que significa. Y si tú como Marina también quieres saber sobre tus sueños y también sobre tu futuro, necesitas conversar conmigo, con alguna de mis expertas en estos momentos para poderte ayudar, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!